El mapa de peligros del complejo volcánico Ampato, Sabancaya, servirá según las autoridades del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Arequipa para prevenir los daños que pueda ocasionar un evento volcánico. La presentación de este mapa ante la prensa se dio porque el INGMED informó del incremento de la actividad volcánica en el Sabancaya, ubicado en la provincia arequipeña de Cayoma. Aunque no se puede pronosticar una futura erupción del volcán, según el INGMED, sí se puede hablar de intranquilidad volcánica. Actualmente no estamos en capacidad de decir si esta erupción va a ser muy grande, va a ser pequeña o moderada. Estamos estudiando, estamos monitoreando el volcán y estos trabajos de monitoreo en los siguientes días o semanas nos van a dar mejores luces. Según un representante del INGMED, es necesario preparar a la población en el tema volcánico, al igual que se trabaja en la prevención de sismos. Sin embargo, por el momento descarta que el Sabancaya afecte gravemente a la gente que vive más cerca al volcán. Si se produjeran flujos de lava, flujos de lava en el Sabancaya, básicamente afectaría un radio pequeño, de 3, 4 kilómetros, esto que está en rojo. Si estos flujos son muy voluminosos, alcanzarían hasta 12 kilómetros, esta zona en naranja, por ejemplo. Entonces, el peligro de los flujos de lava no va más allá de los 12 kilómetros. Entonces, no representa un riesgo para la población o para alguna ciudad, porque no hay ciudades cercanas. Durante la conferencia de prensa se destacó la elaboración de este mapa, el cual es producto de un trabajo conjunto de tres años con el IRD de Francia y por el cual INGMED invirtió más de un millón de soles.